¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a mi canal, yo soy Ricardo Adame, me da muchísimo gusto volver a saludarlos y como ya es costumbre en mi canal, le traigo lo último en cuanto a noticias del mundo del espectáculo se refiere y de esos temas que en este preciso momento se están volviendo tendencia y se están haciendo virales, así de simple y así de sencillo. Y hoy vamos a tocar el tema de la confronta que se suscitó hace apenas unos minutos de la periodista Mara Patricia Castañeda con la presentadora de televisión Anette Kuburu y es que recordemos que el pasado 12 de diciembre en plena cobertura en vivo del fallecimiento del señor Vicente Fernández, una polémica se desató por los comentarios que emitió Anette Kuburu en pleno programa en vivo de Venga la Alegría en donde indicó que a Mara Patricia Castañeda la habían dejado entrar al rancho Los Tres Potrillos, nada más y nada menos porque era la expareja, la exesposa del hijo de Vicente Fernández. Pero ante esta situación hoy se confrontaron, hablaron del tema, expuso cada una a su situación y pidieron disculpas, pues lo vamos a ver en ese video que les voy a presentar, así que acompáñenme y regresamos para comentarlo. Vamos a verlo. De repente, pues que se viene la noticia de que don Vicente Fernández fallece el 12 de diciembre a las 6.15 de la mañana, yo vuelo a Guadalajara a las 8 de la mañana del sábado, no del domingo. Bueno, yo llegué al rancho Los Tres Potrillos a trabajar, a hacer una transmisión en vivo y créanme y créanme, Anette, que no me estaba dando cuenta de nada de lo que estaba pasando. Claro. Porque estábamos en transmisión en vivo, ni siquiera tenía regreso, no alcanzaba a escuchar, mucho menos regreso de video, entonces pues fue ahí como un caos y una cosa entre tristeza y entre... Claro. Estar como muy cool para poder informar a las personas y a los seguidores lo que estaba ocurriendo. Ya de repente me entero al siguiente día que se armó como un revolú y que estábamos haciendo tendencia. Sí, estábamos haciendo tendencia. En eso me quedé. Pero yo me enteré hasta que vivía en México, pero ¿qué fue lo que pasó, Anette? ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, yo te voy a decir mi parte porque yo estaba viendo otra cosa. Estábamos transmitiendo, obviamente, igual con el dolor que todo el mundo llevamos por el personaje tan importante que murió, que mucho tiempo pues tú fuiste muy cercana y todo el mundo lo sabe, no es ningún secreto, ¿no? Ni nada que tengamos que ocultar. Yo pensé. Entonces, Flor Rubio, que es la encargada de espectáculos que fue a cubrir, te venga la alegría, esa nota a Guadalajara, entrevista a Vicente Fernández Jr. afuera del rancho. Entre lo entrevista y todo, todo, todo. En eso se sube a la reja y les dice que la familia iba a entrar por esa puerta y que por la otra puerta del auditorio Vicente Fernández iba a entrar todo el público, que por favor se fueran para allá. Entonces ya, pues Flor se hace a un lado y la cámara nuestra, en primer plano, cuando uno está narrando algo, tiene, yo por respeto a la gente, tienes que narrar lo que está viendo la gente. O sea, yo no puedo verte a ti que él te abre la reja y te deja pasar para que tú lo entrevistes y yo no narrarlo, ¿me entiendes? Pero tampoco puedo echarle porras a una empresa que no es la mía, ¿sí me entiendes? O sea, ni tampoco, o sea, no puedo, tengo que narrarlo siendo muy objetiva. Entonces yo dije, bueno, a Mara la están dejando pasar porque acuérdémonos que es exesposa de Vicente Fernández Jr., que creo que es un dato que pues algún despistado no sabrá y hay que recordárselos. Ella está entrando por esa puerta porque es parte de la familia. Ya los demás tendrán que entrar por la otra puerta, como él lo acaba de decir. Sí, se me hizo muy, o sea, no le vi la maldad por ningún lado, ni la falta de respeto, ni nada de lo que la gente empezó a decir y a ser envidiosa, ya quisieras tener la trayectoria de Mara, eres una grosera, ¿por qué te metes con ella? Tú nunca vas a ser ella. O sea, Mara es por demás, como te dejé en el... La verdad es que yo nunca te pedí una disculpa porque no encontré la disculpa. O sea, si yo hubiera... Yo soy una persona súper sencilla, súper humilde, nunca me olvido de dónde vengo y cuando me equivoco pido disculpas. Soy la primera que lo hago. Entonces, no encontré la disculpa en donde estaba. Es como si yo un día me ven en la puerta de Televisa, pues seguramente si lo estuvieran narrando dirían, Anette está recogiendo seguramente a uno de sus hijos porque no tiene nada más que hacer ahí. Recordemos que es la exesposa de un señor que trabaja ahí. O sea, ¿cuál es la grosería? No entendí en dónde estuvo la grosería de decir que tú estaba muy padre que entraras por esa puerta. O sea, eso es lo que yo sentí. Qué padre que fuiste parte de la familia, que todos sabemos que te siguen queriendo. Yo sé, mucho menos que tú, y con mucho respeto lo digo, cómo es la familia Fernández, he estado en el rancho también, y solo estaba... A mí me pagan por eso, por conducir y por narrar lo que está sucediendo. Yo, desde muy chica, te admiro a ti y aprendo de ti y de Gloria Calzada y de Verónica Castro y de grandes figuras como ustedes. Por supuesto que les he aprendido y les he copiado muchas maneras y modos de conducir y trato de hacer muchas cosas como ustedes y nunca les faltaría el respeto porque no tengo ninguna necesidad de brillar opacando a otros. Entonces, yo lo que hice fue narrar lo que estaba sucediendo. Y además dije, qué sencillos, porque los conozco, que se subió... Él pudo haber salido con un equipo de audio, Mara, que te mueres y con mariachi, con lo que tú... Con lo que él hubiera querido, porque ahí no hay límite de presupuesto. Se subió a una reja y empezó a gritar. Yo dije, qué sencillo, qué gente tan de rancho, cuando yo siempre he dicho que yo soy gente de rancho, yo vengo de Mexicali y soy gente de rancho. O sea, yo decir gente de rancho no estoy ofendiendo a nadie, al contrario. Yo soy la primera que soy de rancho. Por eso dije, qué sencillo él, como gente de rancho, que se sube a una reja y da a gritos el mensaje que tenía que dar y punto cuando está viviendo un dolor tan grande. Pero en ningún momento te ofendí, en ningún momento... Dije, a ella la están dejando entrar por esa puerta porque recordemos que es su exesposa y parte de la familia. Toda la demás gente, como él lo acaba de decir, va a entrar en la parte del auditorio que además se portaron. Yo sigo impactada con la organización, la educación, la clase, la paciencia, en un momento tan horrible, de una pérdida irreparable para todos nosotros. Imagínense para ellos que es su padre, ¿no? Sí, ahora digo, te repito, Anette, yo no sabía ni siquiera qué estaba, qué era lo que estaba sucediendo. Ahora te voy a contar qué fue lo que pasó. Entonces veo que se sube Vicente, entonces, porque yo no escuchaba qué estaba diciendo. Claro. Entonces me acerco y entre los medios de comunicación y los seguidores y los fans de Don Vicente, me empezaron a empujar, 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 empujar. Y yo no vi a nadie, pues, yo no vi a nadie más que a mi cámara, a Zaid que venía atrás de mí. Y de repente, pues sentías golpes por todos lados, siento un golpe en el pecho y otro en el estómago. Y lo ve Vicente, justo lo vio cuando me golpean en el pecho. Y cuando dijo, ella que pase, una cosa así, ella que pase, porque ni siquiera dijo que pase Mara, que pase mi ex, porque con todo respeto, él tiene una pareja, desde hace tiempo, yo tengo una pareja ya de hace cinco años. Entonces fue como una cosa circunstancial. Pero qué bueno, porque qué bonita educación. Imagínate que te hubiera cerrado la reja en la cara, eso sí hubiera sido... De todas maneras, es válido, es válido, es válido, porque no tiene ningún compromiso conmigo. La familia tampoco tiene ningún compromiso conmigo, no. Seguíamos teniendo contacto. La última vez que fui a ver a don Vicente, que fue muy criticada esa entrevista, cuando lo de la fotografía que salió, que le estaba tomando un seno a una chica, en fin. Esa fue la última vez que vi a don Vicente. Y la relación siempre ha sido buena. No constante, obviamente, porque yo formé parte, pero ya no. Ahora ya hay otras personas, que está otra persona que está ahí, que conocí también, y que fue ahora sí que fortuito que la haya conocido. Pero bueno, yo creo que lo que tú dijiste es que esa persona, pero nunca dijiste, yo nunca me insultaste, pues, tú nunca me... ¿Cómo te diré? Pues como que no hubo falta de respeto, estabas transmitiendo tú desde tu televisora, yo desde la mía, pero me sorprendí de lo que te estaban diciendo. Me insultaron, no se cansaron de insultar, no creo que me siguen insultando, Marita, y ¿qué puede uno hacer? A ver, dime tú que tienes más experiencia, y como ellos dicen, ya quisiera yo ser tú, y sí, le estoy de acuerdo con ellos. Pero ¿qué puede uno hacer? O sea, ellos tienen una percepción de algo. Entonces, te pone uno, y tú dices, ¡Chin! ¡Qué mala onda que lo haya entendido de esa manera! Para nada va por ahí. Entonces, le contestas a uno, y ese uno te dice, ¡Ay, pues sí, pero ni al caso, porque entonces hubiera... Y empiezan, y empiezan, y empiezan a unirse gente que ni siquiera vio la transmisión, que las transmisiones en vivo, qué bueno que lo mencionas, tú que eres una profesional, y que estamos ahí haciendo nuestro trabajo al pie del cañón. Tú no, obviamente, me imagino, la gente gritaba, cantaba sus canciones, ¿cómo ibas a oír algo? Y luego decían, está ardida porque le dio la entrevista a Mara y no a Flor Rubio. Flor Rubio la hubiera entrevistado antes. Y aparte, ¿qué tiene que ver el orden? El orden, pues es como vayas llegando, como te vayan dando la entrevista, y cubrir ese tipo de cosas es de las cosas más difíciles que hay. Estar entre los empujones de todo el mundo, querer sacar la nota primero, están todas las televisoras de todos lados, es muy complicado. Pero que yo, ¿qué necesidad o qué gano insultándote a ti que tú lo único que has tenido conmigo son atenciones y me invitaste a tu casa hace poco? O sea, me estás invitando a hacer este live. O sea, no tendrías ninguna necesidad ni ninguna molestia de hacerlo si yo fuera una persona que insulto a alguien o que me meto con las personas o contigo, me peleo. O sea, para nada. O sea, creo que el tiempo que yo estuve en Televisa, creo que nunca ni nos cruzamos y sabíamos perfecto quiénes éramos y siempre nos hemos respetado y ya después en tu casa la pasamos padrísimo con tu hermana, que es un encanto. ¿Por qué yo tendría la necesidad de insultar a alguien? Yo le estaba narrando a la gente porque es mi chamba. Ella está entrando por esa puerta. Recordemos que es parte de la familia. Ella fue su exesposa. No le veo, yo a Net, a lo mejor estoy equivocada, pero no le veo la grosería ni lo malo ni el por qué te tenía. Claro que te dejé un mensaje y hay que decirlo. Te dije, oye, Marita, hay un malentendido en este rollo. Están diciendo tal, tal y tal, tal y tal. Jamás hubo ningún. Por favor, checa el video si puedes. No hubo una grosería nunca. Si no, te pediría una disculpa con mucho gusto. Pero no tengo, al contrario, más que agradecerte las atenciones que has tenido conmigo. Si la gente sigue insistiendo, ya no puede uno hacer nada. Pues no, porque además son carreras diferentes y como bien lo dices. Somos compañeras y vamos a ser compañeras toda la vida. Entonces, no, no, yo le pedía a las personas que, bueno, pues, que comprendan de alguna manera que cada quien está en televisora es diferente, pero que fuera de las televisoras nosotros nos respetamos y nos queremos como personas y como mujeres. Totalmente, totalmente y qué bonito que nosotros lo sepamos y para mí, pues, que digas que somos compañeras, pues, para mí es un honor. ¿Qué tal? Definitivamente qué cátedra de inteligencia, profesionalismo y valentía nos acaban de dar estas dos mujeres y es que, no sé qué piense usted, pero desde mi muy humilde punto de vista, miren, de Mara Patricia no tengo nada más que decir que la respeto, la admiro porque es una profesional, es una fregona en todo, en todo lo que hace, pero de Anet Kuburu le aplaudo esa valentía en dar la cara y no nada más a Mara Patricia, se expuso al público de Mara Patricia porque fue a su cancha. Esta videollamada se transmitió justamente a través del canal de YouTube de Mara Patricia, esto la ponía en desventaja, pero ante esa situación no se acobardó, dijo lo que había pasado, dijo que hizo su trabajo y ojo, vale la pena recalcar, nunca pidió disculpas porque ella dice que nunca le faltó al respeto y Mara Patricia así se lo considera también, nunca le faltó al respeto y tanto es el hecho que hoy las dos están en esa comunicación dando la cara al público que bueno, mejor nosotros nos agarramos del chongo por las personas del medio del espectáculo y miren, ellas tan felices y tan armoniosas que se la llevan, ojalá que muchos del medio del espectáculo aprendan de estas dos personas porque así, así se paran los chismes, así se separan los rumores dando la cara a las dos partes frente a frente, mis felicitaciones, pues por mi parte es todo, yo me despido no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal y esperarlos en un próximo video, recuerden que yo soy Ricardo Adame, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!